¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy quiero mostrarles un entrenamiento para pierna que pueden realizarlo en su casa y lo único que vamos a necesitar, así como en el entrenamiento pasado, va a ser una maleta que la pueden llenar de algún objeto para agregar peso. Yo voy a estar utilizando libros, entonces nada más llené la maleta de libros y también una mochila, igual con libros, botellas de agua o lo que sea con lo que puedan agregar un poco de peso y también vamos a utilizar una silla o un banco para realizar alguno de los ejercicios. Entonces, bueno, eso sería todo y vamos directo al entrenamiento. ¿Qué onda? Pues bueno, ya tengo acá la rutina de tren inferior preparada y el primer ejercicio que vamos a realizar va a ser el pistol squat. Para los que nunca hayan visto el pistol squat, ahorita voy a demostrar cómo se realiza. Este ejercicio es prácticamente una sentadilla a una sola pierna y va a ser necesario que inclines el torso un poco hacia delante y mantengas los brazos también por delante ya que esto te va a ayudar a mantener el equilibrio, ya que para este ejercicio sí puede ser eso uno de los puntos más difíciles, pero de todos modos voy a mostrar otras alternativas si todavía no puedes realizar este ejercicio, ya sea por cuestiones de estabilidad o por cuestiones de fuerza. Si te cuesta trabajo mantener el equilibrio y te caes en la posición de abajo te recomiendo que utilices algún objeto para estabilizarte un poco como por ejemplo aquí yo estoy utilizando la silla simplemente para detenerme con un brazo y de esa forma mantener el equilibrio, pero no estoy utilizando la silla para impulsarme con el brazo solamente para un poco de equilibrio. La segunda alternativa sería esta en donde puedes utilizar una silla o un banco para realizar el ejercicio de esta forma y esta sería una buena opción para los que todavía no tienen suficiente fuerza en las piernas para poder realizar el pistol squat por completo. Y la verdad es que este ejercicio me gusta bastante solo que sí puede llegar a ser un poco difícil el tema del equilibrio como van a poder ver en algunas repeticiones yo pierdo el equilibrio un poco sobre todo con la pierna izquierda, la cual es mi pierna más débil entonces sí me costaba un poco de trabajo pero también este ejercicio es mucho de agarrarle el ritmo y una vez que agarras un buen ritmo puedes sacar las repeticiones muchísimo más fácil. Bien, el segundo ejercicio va a ser la sentadilla esta va a ser una sentadilla común y corriente y para este ejercicio voy a utilizar la mochila llena de libros inclusive algunas botellas de agua como pueden ver ahí para agregar más peso la mochila la voy a tomar de esta forma lo cual está simulando un poco una sentadilla frontal lo cual es una posición bastante cómoda para realizar una sentadilla. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a seguir con el peso muerto para este ejercicio vamos a realizar 4 series de 10 repeticiones como pueden ver ahí en el pintarrón y para este ejercicio lo que voy a utilizar es la maleta llena de libros voy a pasar una toalla mediana a través de la agarradera de la maleta y voy a realizar el peso muerto de esta forma sobre la silla para este ejercicio entre más alta sea la silla o el banco va a ser mucho mejor ya que vamos a tener un mayor rango de movimiento solamente sí asegúrense de que la silla o el banco esté completamente estable y que no se vaya a voltear o a caer para que no se lastimen si no tienen mucho rango de movimiento como es mi caso por ejemplo no estoy bajando realmente la maleta demasiado ya que pues está el piso y no tengo otra silla más alta entonces realmente hay que concentrarse en aventar la cadera hacia atrás desplazar la cadera hacia atrás para que todos los músculos isquiotibiales realmente se estiren y obtengas un buen estímulo muscular en esta zona ok pues seguimos con el cuarto ejercicio el cual va a ser desplantes vamos a hacer tres series de 10 repeticiones por lado y para este ejercicio voy a utilizar la mochila está llena de libros y botellas de agua y lo único que tenemos que hacer es colocar un pie sobre la silla o el banco y realizar los desplantes de esta forma sinceramente este es uno de los ejercicios más fáciles y más efectivos para realizar en casa ya que realmente no necesitamos mucho peso y definitivamente vas a obtener un buen trabajo en el cuadriceps y en el glúteo seguimos entonces con el hip thrust o la elevación de cadera a una pierna en este ejercicio voy a realizar cuatro series de 10 repeticiones por lado y pues bueno me imagino que la mayoría de ustedes ya saben que este ejercicio trabaja principalmente el glúteo yo lo estoy realizando aquí a una pierna pero si a alguien de ustedes les cuesta un poco trabajo hacerlo con una sola pierna pueden perfectamente hacer la elevación de cadera tradicional con los dos pies sobre el piso y recuerden para este ejercicio contraer bien el glúteo en la parte superior del movimiento yo voy a agregar también un poco de peso utilizando la mochila ustedes pueden hacer lo mismo o inclusive también si están entrenando con un garrafón de agua pueden utilizar el garrafón o inclusive si entrenan con una pareja si quizás un novio o novia pueden poner a esa persona que suba a su cadera y también es perfectamente válido también sería una buena opción para realizar el ejercicio bueno este siguiente ejercicio es uno de mis favoritos se llama sisi squat o sentadilla sisi y es un gran ejercicio para el cuadriceps que se realiza solamente con tu peso corporal entonces no necesitas absolutamente nada aunque si podrías agregar un poco de peso sosteniendo algo en la mano pero si es tu primera vez realizando este ejercicio te recomiendo que lo realices con tu peso corporal nada más para que te vayas adaptando y acostumbrando al movimiento y bueno para explicar un poco la técnica del ejercicio vas a requerir inclinar tu torso completamente hacia atrás para que no pierdas el equilibrio y para que puedas realizar la flexión y la extensión de la pierna en su rango de movimiento completo es decir queremos que la rodilla toque el piso ligeramente y volvemos a subir completamente también si se fijan la posición de mi pie va cambiando me voy apoyando sobre las puntas conforme voy bajando y al subir los pies regresan a su posición original aunque esto no es completamente obligatorio podrían mantener el pie en posición de punta durante todo el movimiento y también funciona algo que es importante también mencionar es que no me estoy impulsando con mi brazo en la silla si se fijan solamente estoy apoyando un poco mi mano para mantener el equilibrio perfecto pero no estoy utilizando mi mano ni mi brazo para impulsarme hacia arriba o para ayudarme bueno pues este fue el entrenamiento de piernas espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y que lo intenten en sus casas ahora con la cuarentena y todo lo que ha estado pasando la verdad es que necesitamos ponernos bastante creativos para poder obtener un buen entrenamiento en casa entonces bueno yo voy a estar acá publicando estos entrenamientos espero que les ayude mínimo con algunas ideas de ejercicios que ustedes pueden implementar en su casa entonces bueno pues yo me despido espero que todos se encuentren muy bien les mando un abrazo a todos y los estaré viendo en el próximo vídeo bye bye